Música Me pide que la ame, que la quiera un poquito Pero eso no puede ser, porque es el amor de mi mejor amigo Pobre amigo mío, me duele lo que me pasa Y por lo que me cuenta, estoy seguro que la amo Eres el amor, el mejor de mis amigos No lo puede ser, lo que quieres tú conmigo No puedo cambiar, su amistad por tus caricias Entiende por favor, solo puede ser mi amiga Mi amiga Música Me pide que la ame, que la quiera un poquito Pero eso no puede ser, porque es el amor de mi mejor amigo Pobre amigo mío, me duele lo que me pasa Y por lo que me cuenta, estoy seguro que la amo Eres el amor, el mejor de mis amigos No lo puede ser, lo que quieres tú conmigo No puedo cambiar, su amistad por tus caricias Entiende por favor, solo puede ser mi amiga Mi amiga Mi amiga Eres el amor Eres el amor, el mejor de mis amigos No lo puede ser, lo que quieres tú conmigo No puedo cambiar, su amistad por tus caricias Entiende por favor, solo puede ser mi amiga 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 Gracias por ver el video.